Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos con el recuento de los daños. Hoy es el día 19. Tenemos 75.280 casos confirmados. Tenemos un total de 2.014 fallecidos. Y lo que no dicen en los medios de comunicación son los recuperados, que llevamos 15.090 recuperados. Así que suenan muchísimo más los recuperados que los fallecidos. Pero como ya saben, las noticias siempre son amarillistas. Siempre les van a decir los muertos. Hola amigos de YouTube. El día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo. Este sería como que la continuación del video anterior. Ya que muchos me comentan de que pues no pueden comprar este. Ya que les sale muy caro. Otra opción, también es eficaz. Podemos usar cloro. Todo el mundo tiene una botellita de cloro, ya sea de este. O ya sea de este otro, que también es cloro. Aunque dice que este es para ropa, pero también nos funciona porque es cloro. Y para esto voy a usar, vamos a usar una solución, este, como al 1% de cloro. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una jícara con agua, nuestro trapito o toalla, una tapita y por supuesto cloro. Lo que vamos a hacer es vaciar en la tapita, un poco de cloro. A ver si alcanzan a ver ahí la cámara, está llena. La vamos a vaciar en el agua. Y vamos a revolver con cualquier cosa. Puede ser igual con nuestra propia mano, con los deditos. Lo revolvemos. Para que se disuelva, se diluya el cloro. Esta es una solución como les dije, al 1% de cloro. Olemos y nuestros dedos ya huelen a cloro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter toda nuestra, en este caso nuestra toalla. Y vamos a exprimir. Exprimimos bien, 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 bien. ¿Por qué exprimir bien? Porque como vamos a usarlo sobre nuestros aparatos electrónicos, pues no pueden tener agua. Si tus teléfonos no tienen certificación anti-agua, pues no lo usen. Bueno, no lo usen con mucha agua, por supuesto. Ya una vez que este viene bien exprimido, pues ya podemos limpiar nuestros aparatos. En este caso vamos a limpiar esta tablet. Pasamos por arriba el trapo húmedo, el trapo húmedo, por atrás. Los costados. Y ya dejamos a un lado. También en este caso la... ¿En esta lejita? Igual nuestro teléfono. Por un lado, por el otro, por arriba, por un costado, por atrás, el hoyito de la cámara. Muy importante, donde está la huella digital. También limpiarlo. El cable. Todo lo que tiene contacto con nuestras manos. Habría que limpiarlos. Habría que limpiarlo. Y... Igual, todos, todos nuestros aparatos electrónicos. Nuestro otro teléfono. Por todos lados. Como ven, con el trapo húmedo con cloro, huele a cloro. Entonces va... Este... Vamos a limpiar todo, todo, todo. Aquí está. Limpiamos toda la superficie. Para evitar que se quede el coronavirus sobre las superficies. También, si requerimos, volvemos a humedecer y exprimimos. Se cuidan de no salpicarse la ropa, porque el cloro mancha la ropa. Como en este caso, la que llevo suelo. Y no, no, no es un comercial de cloralex ni blancatel. Igual. Limpiamos. Como ven, esta estaba un poco más mugrosa. Ahí está. Por eso la dejé al final. Limpiamos, limpiamos bien. Por todos lados, porque es obvio que esta es la que tiene más contacto con... con nuestras manos. Ahorita no estoy usando guantes, por lo mismo como estoy usando cloro, pues, no tengo, no tengo posibilidad de infectarme. Aunque digan lo contrario, dejen aquí sus comentarios en la parte de abajo, para ver por qué si me puedo infectar, aunque tenga cloro en las manos. Pero con, este, fundamento. Mi único fundamento de que no me infecto es de que tengo cloro. Y el cloro mata. Por ahí, una vez leí que cloro mata incluso el VIH, pero no es para que se lo beban. Bueno, sí lo mata, pero también lo matan los debes. Si es que tienen VIH. A ver, ese sonidito fue de... Este teléfono yo lo uso como alerta sísmica. Y nos dice que hubo una alerta. A las... A las... A las 1.19, a la hora que estoy grabando este video, son las 1.11. ¿Una 11? ¿Cómo que una 19? Ah, no, pero de la mañana, por el video. Y más alertas de popo, bla, bla, bla. Bueno. Continuamos, Nintendo bien, 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 bien. También ya les estoy preparando otro video, de cuando, si llegamos a estar a este... en cuarentena, como están ahorita en la ciudad de Wuhan, les estoy preparando un video para que... puedan, este... Bueno, ¿cómo sobrevivir a una cuarentena? En este caso va a ser nada más para mí, para una sola persona. Ya nada más habría que... Las cifras que yo les dé, pues hay que multiplicarlas por el número de personas que tengan, en su casa. O sea, sus hijos, este, sus... Si tienen, este... Pues sí, con su mamá, su papá, con quien vivan, pues ya nada más... Las cifras que yo les dé es para una persona. Pero si viven con dos personas, pues nada más lo multiplican por dos. Si viven con cuatro, hay que multiplicarlo por cuatro. Por ejemplo, ahorita ya en Wuhan ya van a llegar prácticamente al mes de que están en cuarentena. Yo había previsto un mes de cuarentena, pero creo que las cosas van a ir más largas. Así que igual yo creo que voy a tener que modificar un poco mi video para que sea tal vez dos meses de que estemos en cuarentena. Pero díganme, ¿qué economía puede sobrevivir dos meses sin que salgas, no? Pues obvio, nosotros, porque vamos a estar ya preparados para vivir encerrados durante dos meses. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Ah, el número de contagios en el barco ya aumentó. Ya son creo que 700 en los infectados en el barco. ¿Y qué les decía? Con solo tres personas que detectaron al principio, ya son 700. ¿En cuántos son? En 14 días. ¡700! Tres personas contagiaron a 700. Eso es, este... Pues... Pues no sé. Este... Ahí está. Ahora sí quedó hasta limpiecito, transparente quedó. Y pues... Ah, esta solución igual la pueden aplicar sobre el teclado, sobre el mouse. Ah, déjenles traigo el mouse. Entonces, les decía del mouse. Aquí tenemos a nuestro mouse. Y pues vamos igual a limpiar todas las... Las superficies del mouse. Esto lo puedes hacer en tu trabajo. Cuando llegues, pues limpiar tu mouse. Cuando llegues de comer, igual lo limpias. Obvio, primero te lavas las manos, y luego lo limpias, y te vuelves a lavar las manos después. Ya lo sé que... Estarse lavando las manos muy seguido, pues como que no nos gusta. Pero hay que estar prevenidos. Este... Si salen a la calle, regresan, igual hay que lavarse las manos. Aunque no tengan contacto con nada, pero pues el virus ya sabemos que es aéreo, así que... Se les puede pegar en sus manitas. Usen siempre tapabocas. Y... ¿Y qué? Pues... Bueno, tomar medidas de precaución. Aunque sean un poco como que alarmistas, pero más vale estar... Más vale ser alarmistas y que no pase nada, a que ser descuidados y que nos pase algo, ¿no? Así que este es su amigo y soporte en esta pequeña serie de videos que estoy haciendo de cómo sobrevivir al coronavirus. De hecho, hasta les voy a hacer una lista de reproducción. Pero bueno... Este... Estén saludables, cuídense. Los quiero. Manita arriba, suscríbanse. Bye.